Música Por el final Vengas Te miré un año atrás Te extrañé Te vuelvo Tu me estabas La verdad Es que quizás No me pude olvidar Que quizás dejamos de hablar Dejamos de preguntar A escondidas A quizás no vamos a dejar de desplazar Esta vez El sueño llegará a terminar La verdad Si quizás No te pude olvidar Que quizás dejamos de hablar Dejamos de preguntar A escondidas A quien está pasando No vamos a preguntar Todo lo que hay en realidad No vamos a olvidar Que quizás dejamos de hablar, dejamos de pensar Ascundidas Ascundidas